La historia de Tlaxcala es un mural al fresco creado por Desiderio Hernández Ochitiozzi entre el año de 1956 al 2000 dentro del Palacio de Gobierno del Estado de Tlaxcala. Mucho de lo que podemos ver y otras cosas que no alcanzamos a percibir de este mural son testimonios de los escritores que tuvieron la oportunidad de presenciar uno de los cambios más significativos de Tlaxcala. La historia, las palabras y la pintura ahora forman una sola voz que los quiere volver a forjar. Esta fiesta era la principal y elegían a uno de los sacerdotes del templo y ayunaban a pan y agua. En la víspera de la fiesta lo vestían del mismo modo que Tamaxtli, le daban su arco y sus flechas. Lo subían a la cumbre del templo y los cazadores disparaban gran cantidad de flechas sin ofenderle. De ahí se encaminaba al monte. Desde 80 días antes nadie entraba al monte para que no ahuyentara la casa porque también era fiesta solemne de Quecholi, fiesta de la cacería. Los señores cazadores salían a recibir al sacerdote, luego cercaban el monte. Llevaban ante el ídolo la casa y la sacrificaban. Bajaban a Zacapan y los sacerdotes asaban y comían con gran devoción. Se quedaban todos en el monte hasta el amanecer. Regresaban trayendo al mismo sacerdote con muchas reverencias. Luego lo subían al templo y quedaba la fiesta en Tlacoquecholi. Llegado el fin de la fiesta tomaban a una india y a un indio, los cuales eran vestidos como dioses y eran sacados al público para ser reverenciados. Retornando al templo eran sacrificados, con lo cual concluían estas fiestas de Camaxli y Quecholi. En el año de uno Tecpat, el señor de Azcapotzalco hizo huir de la provincia de Texcoco a Acolmistli, Nezahualcoyotzin, hijo de Ixtlizóchit el viejo. Y subido en un capulín vio como mataban a su padre los tecpanecas. Se fue a vivir a Atlangatepec, Tliliuquitepec, Tlaxcayán y Huejotzingo. Por allá engendró a sus hijos y en Tlaxcayán les comunicó a sus tíos y señores de ahí sus designios. Ellos le dieron el orden que había de tener para recobrar su imperio y señorío de Texcoco. Los señores de Tlaxcayán le hicieron muchos chacales de paja en los campos de Calculalpan, donde Nezahualcoyotzin, junto a un poderoso ejército de Tlaxcaltecas, Huejotzingas, Zacatecas, Tototepecas y Chalcas, cayeron sobre Acolman y Cuatlinchan, donde estaba todo el poder de los tecpanecas. Y así, a sangre y fuego, reconquistó la ciudad de Texcoco. En el año de Matlachli-Tocli, fue tan excesiva la nieve que cayó y sufrió de tal manera la tierra que murieron muchas gentes. En los siguientes tres años se perdieron todas las cementeras y frutos. Al año siguiente hubo un eclipse de sol y aumentó más la enfermedad. Nezahualcoyotzin, Moctezumatzin y Totokiwatzin, viendo que no cesaba, se encontraron con el señorío de Tlaxcayán para tratar el remedio de esta calamidad. Los sacerdotes dijeron que los dioses estaban indignados y convenía sacrificar a muchos hombres. Nezahualcoyotzin propuso a los cautivos. Los sacerdotes replicaron que estos estaban muy debilitados por las lejanas guerras. Chicotencat, el Huehue, fue de opinión que se establecieran ferias guerreras entre los señoríos de Tlaxcayán y Texcoco. Los que quedaran cautivos se sacrificarían a los dioses. A todos les pareció muy bien. Por ser tres las cabezas del imperio de Nezahualcoyotzin, señaló a las provincias de Tlaxcayán, Huehotzingo y Choloyán. Así empezaron estas guerras floridas, hasta que las torcieron los Tenochtas. Viendo a los de Tlaxcayán, que de todos los puntos se les declaraba la enemistad de parte de los Tenochtas, procuraron defenderse como pudieron. Puestos en esta controversia, enviaron a los príncipes mexicanos embajadores preguntando cuál había sido la causa que contra ellos se hacía guerra, no habiendo dado motivos para ello. Y respondieron los Tenochtas. El gran señor de Tenochtitlán es señor universal. A todos los hay que reducir para que le reconozcan por señor. El que no le reconozca por tal ha de ser destruido y asolar sus ciudades hasta los cimientos y poblarlas de nuevas gentes. Paguen tributo como las otras provincias y reinos lo hacen. A lo cual respondieron los embajadores de Tlaxcayán. Señores muy poderosos, Tlaxcayán no les debe vasallaje. Desde que salieron de las siete cuevas, jamás reconocieron con tributo a ningún rey ni príncipe del mundo. Porque los tlaxcaltecas siempre han conservado su libertad. A obedecer tal cosa antes morirán. Por lo tanto, nosotros regresaremos a Tlaxcayán con la respuesta que nos han dado. Sabido por los tlaxcaltecas la ambiciosa respuesta a Tenochtitlán, de ahí en adelante vivieron sobre aviso para resistir cualquier adversidad que les llegara. Así los Tenochtitlán les dieron tantos reencuentros hasta que les fueron a acercar dentro de sus propias tierras, careciendo a los tlaxcaltecas de todo cuanto humanamente podía necesitar. No tenían algodón con qué vestir, ni oro, ni plata, ni plumería verde, ni cacao para beber, ni sal para comer. Siempre y de ordinario tenían crueles guerras con los Tenochtitlán. Continuamente se iban a retraer las gentes a esta provincia, como lo hicieron los Chaltocamecas, Otomíes y Chaltas. Los Tenochtitlán hicieron rendirse a los de Huejotzingo y Choloyán. A los de Tlaxcayán los cercaron por más de 60 años. Los de Huejotzingo, como instrumentos de los Tenochtitlán, Tenochtitlán entraron a sangre y fuego a tierras de Tlaxcayán. Los tlaxcaltecas arrinconaron a los Huejotzingas, en lo alto de la Sierra Nevada. Puestos en este aprieto, pidieron ayuda a Motekuzoma. Motekuzoma envió un hijo suyo, gran general, llamado Tlacahuepásin. Su ejército entró por Tetela, Tochimilco y Huaquechoyán. Los tlaxcaltecas le salieron al encuentro por Tlescatitlán, Acapetlahuacán y Atlixco. Cogiendo a los desapercibidos, mataron a su gran general. Los tlaxcaltecas regresaron a su tierra con gran gloria. Motekuzoma determinó destruir sin piedad a Tlaxcayán. Los tlaxcaltecas accedieron a Huejotzingo, y una vez que despoblaron a los Huejotzingas, partieron a Tenochtitlán. Motekuzoma envió ayuda a favor de los Huejotzingas, encomendándoles que le trajeran vivo al general tlaxcalteca Tlahuicole, que tenía gran fama en todas las naciones. Saliendo este con su ejército peleó hasta 20 días. Finalmente lo aprendieron, y por gran trofeo se lo llevaron a México Tenochtitlán. Motekuzoma se alegró y recibió muy bien a Tlahuicole, lo honró todo lo que pudo. Le encargó pelear en Michoacán y ganó eterna fama entre los mexicanos. Motekuzoma le dio la libertad para que regresara a Tlaxcayán, o se volviera su capitán. No aceptó ni lo uno ni lo otro, pidió solemnizar su muerte como valiente. Así, 8 días antes le hicieron grandes fiestas, y llegado el día, Tlahuicole fue atado en la rueda del Temalacat. Peleando mató a más de 8 hombres e hirió a más de 20. Finalmente lo derribaron y fue sacrificado, sacándole el corazón en el Templo Mayor. La historia de Tlaxcala la narró yo a 500 años del encuentro entre dos culturas. De mis patos el sol brillará, puede quemar, puede cegar. Cuando sale de mis puños lo quema todo, no queda ninguno.